Cherry sigue de fiesta y como siempre traemos todo para el público santacruciño, las mejores promociones, la entrega pactada en cota 4, la oportunidad de poder tener tu vehículo con cotas muy cómodas. Así que bueno, una vez más invitamos a todos a que se acerquen al concesionario en EG7 Peñalosa 3692 o que nos manden un WhatsApp a nuestro número de teléfono 2966 485575, que nos comenten, digamos. Ahora no estamos por ir de viaje a Calafate, estamos visitando la provincia, como habíamos dicho, con la propuesta de Cherry en el marco de los 10 años que cumplimos en Argentina, ya saben, más de 44.000 unidades patentadas. Es una oportunidad única para que puedan acceder a esos 0 kilómetros. ¿Tenés un usado? Cambialo. Tenés la oportunidad con nuestro llave por llave para que lo puedas cambiar en cuota 4 si el vehículo está en útiles condiciones, sin pagar nada más que entregar el auto en un llave por llave. Nicolás, hablamos de cuotas totalmente accesibles y de la garantía y de la confianza que otorga la marca hoy. Claro, exactamente. Cherry es una marca que ya, digamos, lleva 10 años en el país, tiene una trayectoria muy larga, el gigante asiático ya llegó para quedarse y tiene una trayectoria muy grande, sin mencionar que seguimos con la presentación de la nueva Tivo 2 que ha llegado y que ha demostrado ser del gusto, o sea que acá como entran, se van, o sea, es increíble. Llegó el concesionario y ya está, se vende, se vende, se venda. Así que para que tengan la oportunidad de conocer la nueva Tivo 2, para que tengan la oportunidad de conocer todas nuestras financiaciones, para que tengan la oportunidad de conocer la marca y de conocer, digamos, el asesoramiento que le damos, que es un asesoramiento para que conozcan esto y retienen su nuevo cero kilómetro. Bien, como decimos siempre, está toda la gama disponible, ¿no? Exactamente, desde el Cherry Cucú hasta la Tivo 5, tenés un vehículo para cada tipo de persona, tenés un vehículo para, digamos, para cada tipo de economía y como decimos siempre, en esta crisis tenemos que ver la oportunidad. La oportunidad que Cherry te da hoy de acceder a tu cero kilómetro casi sin requisitos y con una cuota muy económica. Días y horarios de atención y por favor recordemos nuevamente el número de teléfono para cualquier tipo de consulta. Bien, como siempre estamos atendiendo de lunes a viernes en horario comercial, de 9 a 12 y de 3 a 8. Los sábados atendemos de corrido hasta las 6 de la tarde. Y bueno, los domingos solemos avisar a dónde vamos a estar, pero siempre tratamos de hacer algún tipo de actividad. Como siempre el número de teléfono al que se puede comunicar por WhatsApp es 2966-485575. No te puedo sacar el concesionario, escribinos, nos vamos a tu domicilio.